¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Les saluda Julio Eduardo Contreras, el aventurero. Bueno pues, hoy lo vinieron a visitar mis amigos Los Coritas Camaroneros. Y miren nada más que nos trajeron. Un sinfín de delicias. ¡Wow! Esto se ve delicioso. Como cada semana te invitamos a ti que nos estás viendo, sí, a ti y a toda tu hermosa familia, a que disfruten de estos hermosos platillos. Están realmente muy, muy ricos. No es porque yo se los quiera vender, de verdad. Están ricos. Ya los hemos probado todos y cada uno de ellos han ido experimentando con algunos platillos y se han quedado los mejores, los que más ha pedido la gente. De verdad, estos dos son las estrellitas que ya les voy a estar contando de ellos. Pero vamos a comenzar por de este lado, mi querido Chalpita. Vamos a comenzar con estas ricas y deliciosas empanadas o quesadillas. Algunas personas las conocen como empanadas, otras personas les dicen quesadillas. Miren nada más, vienen deliciosas. Bañadas con esta salsita que, uy, ¿para qué le cuento? Está deliciosa. Miren nada más. Uy, 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 uy. Miren nada más la salsita. Se ve deliciosa. Bueno, estas quesadillas vienen rellenas de camarón crujientes. Están como para chuparse los dedos para que usted y su familia las estén disfrutando. Recuerda, estas las puedes pedir como empanadas al gobernador o quesadillas al gobernador. Algunas personas le llaman empanadas, otras personas le llaman quesadillas, como tú quieras llamarle. Lo importante es que disfrutes de su sabor. Y quiero decirte que están súper crujientes, muy, muy crujientes. Y mira, se me hace agua la boca como siempre que veo estos glatillos. Híjole, no puedo aguantarme. Se me hace agua la boca. De verdad, están muy, muy ricos. Mira nada más. Mira nada más, chulada. Empanadas o quesadillas al gobernador. Pídelas con mis amigos los coritos camaroneros. La forma de pedir con ellos, muy fácil. Tú que nos estás viendo, tú que estás en este en vivo, déjame decirte que los puedes buscar como Coritas Camaroneros. Así los puedes buscar en el Facebook, como los Coritas Camaroneros. Y también puedes llamar a los números que aparecen aquí abajo. Puedes llamarlos para hacer tu orden. Y ellos más o menos te dicen, oye, ¿sabes qué? Vente en 15, vente en 20, en 30 o hasta en 40 minutos cuando se les pone muy, muy lleno. Así que, no dejes pasar esta gran, gran oportunidad. Vamos por ese lado, mi querido Chalpa. Una de las estrellitas, el ya famoso y legendario. Déjenme decirle que no nada más es famoso. Ya también es legendario Cajún. ¿Qué es el Cajún para la gente que es la primera vez que lo ve? Bueno, es un platillo típico. No sé dónde será. Este sí es 100% Corita. Sí, creo que sí. Bueno, este platillo viene acompañado con, obviamente, los camarones. Que nunca pueden faltar. Mira, aquí están los camaroncitos. Muy, muy ricos. Viene también lo que es el elote y la papa. Está para chuparse los dedos. De verdad, se los recomiendo mucho. Este ha sido la estrella por mucho, mucho tiempo. Desde que iniciaron. Ha sido el platillo que los ha identificado con toda la gente. Inclusive, algunos ni siquiera los conocen como los Coritas Camarones. Le dicen los Cajún. Por este platillo, precisamente, porque está delicioso como para chuparse los dedos. Viene acompañado, como bien le decía, de lo que es el elotito, la papita. También vienen los camaroncitos. Y está delicioso. Además, lo acompañan con un chilito especial, mi querido Chalpa. Si podemos hacer la toma. Viene con chilito. A ver si me puedes hacer ahí un close-up. Yo sé que puedes. Mire, viene con un chilito en polvo que está. Este se le pone aquí encima para agregarle más sabor. Si a ti te gusta un poquito más picocito. Si quieres agregarle un poquito más de sabor. Bueno, con este chile en polvo. Y algo importante. Esto es súper mega importante. Aquí va. Este truquito me lo enseñaron ellos. Esta es pimienta. ¿Ok? Tenemos la pimienta. Y la pimienta. Le vamos a poner el limón. Aquí mismo en el vasito. Así lo ponemos. De esta manera. ¿Verdad? Y luego lo vamos a tapar. ¿Eh? ¿Qué tal? Ustedes me van a decir si aprendió o no, ¿eh? Ahora lo movemos. Vamos a moverlo muy, muy bien. Lo revolvemos. Y luego esta mezcla se le tira encima a los cajún. Y de esta manera agarra un saborcito. Uy, que para qué le cuento. De verdad. Quedan deliciosos. Pero ese es el secreto. No, no le tira usted la pimienta directamente. Sino que la revuelve con limón. Y de esta manera ya lo puede usted vertir sobre los cajún. Va a quedarle delicioso. Ahora, hablando de los nuevos productos y las estrellitas. Y bueno, tenemos el famoso San Pedro. Este desde que llegó. Tendrán aproximadamente unas tres semanas que lo sacaron. Desde que llegó ha sido una verdadera bendición para ellos. Porque se ha vendido como usted no tiene idea. Es una combinación de filete de pescado. Aquí tenemos el filete de pescado. Que está recién hecho. Me lo trajeron calientito. Ahorita ya se nos enfrió un poquito. Pero me lo trajeron calientito. Y mire. Lo que quiero enseñarle. Obviamente los camarones que nunca pueden faltar. Deliciosos. Bañados en una salsa especial. Quiero enseñarles la salsa. Es una salsita especial. En la que vienen bañados los San Pedro. Es una salsita. Uy. Creo que se me movió el micro. Pero bueno. Este. Es una salsita especial. La cual viene. Con la cual vienen bañados estos. Este platillo. Y pues también viene con lo que es. Chile morrón. Cebolla. Y por supuesto la papita. Que esto queda. Punto. Delicioso. Para que le cuento. Está. Delicioso. Además. Creo que ya se me movió el micro. Déjenme. Estamos en vivo. Ahora estas cosas pasan. Entonces déjenme. No me estoy acomodando el brasier. No se pasen. Estoy acomodando el micro. Porque. Bueno. Se me movió. Pero bueno. Ahí está. Viene también acompañado con esta salsita roja. Que está. Mmm. Deliciosa. Esta salsa es especial. No pica. Esta salsa no pica. No pica para nada. Es solamente para agregarle. Un poco más de sabor. Esto un peste lo espolvoreé aquí. Se lo derrama más bien dicho. Encima. Y eso lo que le agrega es un sabor especial. Para que a las personas que no les gusta el chile. Pero si les gusta. Que quede un poquito más condimentado. Bueno. Esta salsita es súper. Súper especial. Y como ya les digo. Vamos a quitar de aquí. Se me está haciendo agua a la boca. Otra vez. Que cosa más. Más deliciosa. Vamos a quitar el pescadito. Lo vamos a quitar. Para que usted vea todo lo que viene aquí. Mira nada más. Que chulada. Uy. Chalpa. ¿Cuál te gusta más? Chalpa. ¿Cuál te gusta más? No escucho. ¿Cuál te gusta más? No. ¿Qué dice la gente? El chalpa. ¿Cuál te gusta más? Chalpa. ¿Este o este? ¿Este el San Pedro? El chalpa le encanta el San Pedro. Es el favorito de él. Entonces ya lo sabes. Pídelo como San Pedro. Delicioso. Pescado. Filete de pescado. Acompañado de lo que son los camarones. El chile morrón. La papita. Que están deliciosos. Que están deliciosos. Huelen rico. No. Me muero de ganas por comerlo. Pero no puedo. Porque si no. No puedo seguir hablando. Entonces. Voy a tener que esperarme un poquito. Entonces ya lo sabe. San Pedro. Las quesadillas. La información de mis amigos. Los Coritas Camaroneros. La encuentras aquí en la parte de abajo. Ahí está el número telefónico. En el cual tú puedes llamar. Para hacer tus órdenes. Y si los quieres buscar en Facebook. Los buscas como Los Coritas Camaroneros. Facilito. Los Coritas Camaroneros. Vamos a hablar en estos momentos. De este. Que este es Aguachile. Fíjese bien. Aguachile. Me dijeron algo importante mis amigos. Los Coritas Camaroneros. Es que. Este lo puedes pedir. Verde o rojo. Como a ti te guste. La mayoría de la gente. Lo conocemos como verde. La verdad. Yo nunca he probado uno rojo. Pero me dijeron que también. Lo pueden hacer rojo. Así que. Aguachile verde. O Aguachile rojo. Como usted lo prefiera. Así es como ellos. También se lo pueden preparar. Por acá también. Tengo algo. Para especial para ustedes. Miren nada más. Tenemos esto. Que este pan. Este panecito. Viene para acompañar. El San Pedro. Verdad. El San Pedro. Viene para acompañarlo. Así que. Pues ahí está. La combinación rica. De mis amigos. Los Coritas Camaroneros. Venga. Venga usted. Y aproveche todo esto. Ya lo sabes. Llamando estos números telefónicos. Ellos te van a decir. En cuanto tiempo están listos. Si tú tienes que esperar a 15. Si tienes que cerrar 20. Si tienes que esperar 40 minutos. Tú te pones de acuerdo con ellos. Porque a veces tienen muchísimas órdenes. Se les junta una tras otra. Tras otra. Entonces. Llama primero. Haz tu orden. Y ellos te lo van a tener listo. Para que tú nada más pases. Lo recoges. Y te lo lleves a tu casa. Te lo lleves al trabajo. Te lo lleves a donde tú quieras. También algo importante. Que tenemos que decirle. Es que si usted próximamente. Tiene un evento. Y quiere que ellos. Pues le cubran su evento. Quiere a lo mejor. Algunos de sus platillos. Especialmente para alguna fiesta. Tal vez. Para alguna reunión. Un poquito más grande. También existen las charolas. Sobre todo los domingos. Los domingos son charoleros. Los domingos se vende por charola. Estas son presentaciones individuales. Pero también tenemos charolas más grandes. En las cuales podemos surtirle una orden. Como usted la prefiere. En diferentes tamaños. Para que usted goce de estas delicias. Muchísimas gracias. A toda la gente. La cual tenemos ahí en vivo. ¿Cuántos tenemos ahorita en vivo? Wow. Toda esa gente. Que nos está viendo. Hola. Saluditos para ustedes. ¿Cómo están? Muchas gracias a la gente. Que ha estado compartiendo este video. Muchas. Muchas. Muchas gracias. Hasta sudé. ¿Qué ondas? Pues es que por aquí por las luces. Que tenemos puestas. Ya está subido un poquito. ¿Verdad? Saludos para ustedes. Recuerda. Los coritas camaroneros. Disponibles para ti. No lo pienses más. Aprovecha esta gran oportunidad. De. Disfrutar. Un rico platillo. Directo del mar. A tu paladar. Cajún. San Pedro. Agua Chile. Las quesadillas. ¿Cómo se llaman estas? Al gobernador. Con lo que tú quieras. Así que. Yo me voy a despedir. Porque el Charpa. Está ya volviendo loco. Me está haciendo señas. De que ya le cortemos. Muchísimas gracias. Saluditos para ustedes. Así nos vamos. Los coritas camaroneros. Que delicia. Yo voy a comer. Charpa. Tú ahí. Quédate con la producción del video. Yo voy a comer. Ahora si le voy a entrar duro. Chau. Chau. Gracias por ver el video.